De hecho, nosotros el 100% de las implementaciones que llevamos realizadas las hicimos con Power BI. Habíamos iniciado probando con otras dos herramientas, pero nos decantamos por Power BI por el hecho de las posibilidades que brinda la herramienta, de poder arrancar incluso de gratis, la escalabilidad con los costos de licencia es mucho más accesible que otras herramientas. La gran potencia que tiene como para gestionar datos. Entonces, y las vemos, sí, tenemos varias armadas, incluso las que hicimos con las clases contigo, las utilizamos para hacer algunas demostraciones y realmente la gente cuando empieza a ver eso, allí como que hace un clic y dice, sí, necesitamos.